La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. De Bendancur, cuatro días de su novena, por la Anunciación Orduz y por Elsa Roja. También por la salud mundial, por todos los enfermos, por todas las personas danificadas, de rubio y sorca, y también por un año más de vida, de la señora Gladys García, viuda de Lucena. Por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, y en especialmente por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, anterior nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar. Porque eres tú, quien perdona todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, un pobre joven que busca piedad. Un ancianito que pide cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad. Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora, han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan, pues, atención, para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, aleluya, ale, ale,luya. En el cielo, ale,luya. En la tierra al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, 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 ale,luya. Ale, 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 ale,luya. El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en tiempo del Loc Comían y bebían, compraban y vendían Sembraban y construían Pero el día en que Noé salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Por lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerla El que esté en el campo que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Ló Quien intente conservar su vida la perderá Y quien la pierda la conservará Yo les digo, aquella noche habrán dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrán dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió Donde hay un cadáver se juntan los buitres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en la semana 32, 32ª del Tiempo Ordinario Ya finalizando este tiempo Las lecturas nos dan alguna orientación apocalíptica Fin de los tiempos, fin del mundo Y eso es lo que se manifiesta hoy En el Evangelio que acabamos de escuchar Podemos resumir las lecturas de este día La primera lectura con una virtud La virtud del amor Y hoy Juan en la segunda carta de San Juan En el capítulo 4, en el versículo 7 Nos da la definición del amor Y dice en qué consiste el amor El amor consiste en vivir de acuerdo Con los mandamientos de Dios Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor Como lo hemos escuchado Como lo han escuchado desde el principio Entonces La primera idea de la lectura Primera lectura El amor No el amor que uno conoce El amar al papá A la mamá Al esposo A los hijos El amor puro de Dios Dice un mandamiento El amor Desde el principio De acuerdo Como lo han escuchado Desde el principio Entonces es importante Para amar a Dios Tenemos que cumplir los mandamientos Los mandamientos Los resumimos en dos En amarlo a Él Con el corazón Con el corazón La mente El alma Y todo el ser Y amar al prójimo Como a ti mismo La segunda parte De esta primera lectura Nos habla De la doctrina Y ¿Cuál es la doctrina Que debemos seguir? Quien se aparta De la verdad Y no permanece Fiel A la doctrina De Cristo No vive Unido A Dios Y el que Permanece Fiel A la doctrina De Cristo Ese Si vive Unido Al Padre Y al Hijo En eso consiste Vivir La doctrina Cristiana Muchos Se llaman Católicos Dice Padre Yo soy Católico Pero no aplican La doctrina Y Practicar la doctrina Es cumplir Los mandamientos Practicar la doctrina Es obedecer A Dios Practicar la doctrina Es cumplir Los mandamientos La voluntad De Él Y la santa Obediencia Por eso Hay muchos Que tratan De engañar Pues niegan Que Cristo Es el verdadero Hombre Y eso No son Y eso son El verdadero Anticristo Impostor Es lo que nos habla Hoy La lectura Entonces En resumen Una virtud El amor El amor Por encima De todo De De muchas cosas Que estamos Apegados A cosas O a personas Pero aquí Tiene que estar Por encima El amor De Dios Y la doctrina Ya sabemos Es la doctrina Que uno Tiene que estar Unidos Al Padre Al Hijo Y el que está Unido Al Padre Y al Hijo Cumple Los mandamientos En el Evangelio De hoy De San Luca Otra virtud La virtud De la obediencia Para obedecer Por lo menos Hemos escuchado En el Evangelio Que en tiempo De Noé Vino el diluvio La gente Comía Bebía Bebía Se cansaban Se casaban Hombres y mujeres Hasta que el día Que vino Noé Y vino el diluvio No se preocupaban Sino por sus propias Personas Y también Hace la comparación Los que vivieron En tiempo De Lod Comían Bebían Compraban Vendían Sembraban Y construían Pero el día En que vino Lod Salió de Sodoma Y llovió Fuego Y azufre Del cielo Hizo parecer A todo Por lo mismo Sucederá El día En que el Hijo Del Hombre Se manifieste Aquí viene La gran pregunta ¿Cuándo Se manifestará El Hijo Del Hombre? Nosotros tenemos Que entregar Cuenta Y aquí Nos invita A la Vigilancia Aquí Nos invita A estar Vigilante Y a la Perseverancia El Evangelio Que acabamos De escuchar Y por eso Es importante Cómo nos Encuentra El Señor Preparado Y Aquí nos Dice Mire va a Venir Lluvia Aquí nos Dice va a Venir Destrucciones Sino que La preparación Y la Vigilancia Porque En ese día Es que se va A manifestar El Señor Y él Nos va a Pedir Una Cuenta De nuestra Buena O mala Administración Aquí En esta Vida Por eso Es importante No No decir Que voy A ganar Muchas Cosas Por eso El que Pierda La vida La ganará Y cuando Hablamos De perder La vida Es que Nosotros Tenemos Quien Intente Conservar La vida La perderá Y quien La pierda La conservará Que quiere decir Perder Y Ganar La vida Quien intenta Conservar Su vida Es decir Yo me Preocupo Por mis Intereses Personales Yo me Preocupo Por Porque mis Cosas Me salen Bien Eso es Importante Pero lo Más Importante Es También Preocuparse Por las Cosas Del Señor Pues Cuidámosle a Dios En esta Eucaristía Ya se Acerca En estos Días Se nos Van Hablar En Términos Apocalípticos Y lo Que nos Quiere Decir Jesús Hoy En su Palabra La Preparación Y La Vigilancia Resumo Las lecturas De hoy En dos Virtudes La Virtud Del amor Primera Lectura Y La Virtud De la Obediencia En el Santo Evangelio Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los Fieles Oremos Al Señor Nuestro Dios Que Quiere Que Todos Alcancemos La Plenitud De La Vida Por la Iglesia Para que Con la Palabra Y los Signos De la Vida Cristiana Lleven A Todos Los Hombres La Esperanza De La Resurrección Roguemos Al Señor Por Los Que Viven En la Incertidumbre Y la Desesperanza Para que Descubran Que Dios No Es Dios De Muertos Sino Dios De Vivos Roguemos Al Señor Por Todas Las Gentes Que Viven Todavía Una Vida Infrahumana En La Ignorancia Y La Carencia De Lo Necesario Para que Pueden Resurgir De Su Situación Desesperada Y Desarrollar Su Vida Con Dignidad Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por Los Aquí Reunidos Para que La Palabra De Dios Prosiga El Avance Glorioso Que Comenzó Entre Nosotros Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Pidamos Pidamos También Por Las Intenciones De Esta Eucaristía Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones De Las Personas Que Nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Zoom Youtube También Por La Paz Mundial Por La Paz De Venezuela Por La Salud Mundial Por Todos Los Enfermos Y Por Todas Las Personas Danificadas De Rubio Y Sorca Roguemos Al Señor Que Lo Pedimos Señor Pidamos También Por Nuestro Difunto El Padre Steven Por Blanca Nieve Hernández En Su Cuarto Día De Su Novena Por Anunciación Orduz Y Elsa Roja Roguemos Al Señor Que Lo Pedimos Señor Por Un Año Más De Vida De La Señora Gladys García Viuda De Lucena Roguemos Al Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén amén Here Ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro manjar. Ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro manjar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcancen de ti la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que les ha entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana, osana, osana en las alturas. Osana, osana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana en las alturas. Osana, osana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otros tiempos con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cali lleno de vino, Te dio gracias con las plegarias de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Señor Padre de misericordia, fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuevanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Mario Moronta. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernirnos signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad, las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así le mostremos el camino de la salvación. Acuérdese también, Padre, de nuestros hermanos, de Blanca, de Anunciación Elsa, y por todas las almas más olvidadas, que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando termine nuestra peinación por este mundo, recibimos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el fe, y Dios es el poder y la gloria, y Dios es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz. Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre, y si los campos reverdecen. Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz. Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mí, mi salvación. Si las aves tienen cielo, si las flores tienen suelo, para alimentar su anhelo. Sé que los amas, cuánto los amas. Si hace libres a los hombres, que navegan contra el viento, si le das luz a la noche, regalándole luceros. Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz. Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mí, salvación. El momento de la acción de gracia para las personas que nos siguen por las redes sociales y por los que escuchan Radio Natividad, para hacer la comunión espiritual, que no lo puedan recibir sacramentalmente, Jesús está aquí. Él los ama, como nos decía hoy San Juan II de Juan, en capítulo 9, que el amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y le pedimos a Jesús, en esta Eucaristía, que no nos dejemos engañar por las cosas del mundo, por aquellos anticristos, por aquellos impostores, que quieren destruir nuestra doctrina, que nosotros creemos y vivimos en la verdad, y que estamos unidos a Él, si cumplimos sus mandamientos. Que nos ayude también a obedecer la santa obediencia. Y aquellos que intentan conservar su vida, la pueden perder, pero quien la pierda, la conservarán. Ayúdanos a ver claro, a no estar apegados a estas cosas, que son útiles, pero que esa no es la mejor vida. Comer, beber, comprar, vender, sembrar o construir. La mejor vida es su amor, su cercanía y nuestra obediencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo. Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo, que nos han comunicado en este sacramento, permanezcan en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyeno. Dentro de Tu llaga, se escóndeno. Nos permita que nos separemos de Ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a Ti, para con Tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A Nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres el de todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Amén. 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 Puedes entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.